Nacida en el otoño de 1935, Esperanza fue la menor de una familia de seis hermanos. Tras cursar estudios de ballet clásico, solfeo, danza española, flamenco y claqué, entró en el ballet de Karen Taft en 1950, participando en la obra musical A Todo Color, en el Teatro López de Vega de Madrid, entregada a su carrera como bailarina. Fue contratada en 1959 por la agencia Bermúdez viajando durante cinco años por toda Europa, y llegando a coincidir con Josephine Baker en el espectáculo del Casino de Baden-Baden. A su regreso a España entró en el género de la revista, convirtiéndose pronto en primera, Bédet, y llegando a ser contratada por Nati Mistral para el estreno de La Bella de Texas en el Teatro Eslava de Madrid, con dirección de Luis Escobar. En 1968 entró en el cine español de la mano de Elías Queregeta, como protagonista de la película Si volvemos a vernos, dirigida por Francisco Regueiro. Tras una importante y variopintacarrera en escenarios teatrales y películas de diversos géneros, en 1978 obtuvo el Premio de Interpretación Femenina del C.E.C., Círculo de Escritores Cinematográficos, por su papel protagonista en la película Gusanos de Seda de Francisco Rodríguez. En 1983 volvió a los escenarios del musical y la revista encabezado el elenco de Por la Calle de Alcalá con un éxito popular que motivaría la edición en 1987 del remake teatral Por la Calle de Alcalá 2. En julio de 1985 encabeza el reparto de Fiesta Aristófanes, espectáculo basado en la Asamblea de las Mujeres de Aristófanes, presentado dentro del Festival de Teatro de Mérida. Se casó en 1993 con el director de cine Javier Aguirre, con el que ha rodado películas que la propia actriz considera «las más interesantes de mi carrera», como Vida, Perra y Medea 2. En 2000 estrenó una biografía de Marlène Dietrich en el centenario del nacimiento de la actriz alemana. En 2010, tras participar en Tórtolas, Crepúsculo y Telón de Francisco Nieva, Esperanza Roy anunció su definitiva retirada de la profesión a la edad de 75 años.